Me acuerdo que un día te vi, pero no te di Y te lo juro, mami, que me arrepentí Con el tiempo vi un video por ahí Y en Holy Fan, rápido me suscribí Te juro que me la viví, que si me la viví Chequeé a la cuenta, mi nombre te lo tí Me paso bellaco, todo el día eso es por ti Y por lo que veo, tú chingando eres feliz Es una santa en Instagram Y es una puta en Holy Fan La baby lo tiene de fan Le paga pero no le dan Y nos gastamos todos los chavos que le dan Compartimos a ver quién gana más Holy Fan pero hoy es el Holy One Los que miran, miran pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el Holy Fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el Holy Fan Me pongo en modo de poli como Sion Yo voy y voy y voy En solo un día con el Holy Fan Le entraron 30 mil directo pa'l Paypal Celebrando a lo grande ella se fue mundial Cobras pa' hombres porque hasta ver en Pico Easy money baby Tú me tienes a mí gastando Mejor dicho invirtiendo Y por ahí se dice que esta web le está metiendo Ella está haciendo miles largos Yo no te estoy mintiendo Masturbándose con mis canciones que la tengo Muchos le pagan por verla y yo la tengo de gratis Tiene seguridad iluminati Sexo rudo no romantic Chiquitita como Jackie Criminal como Nati Está detrás del money Yo es lo que tiene detrás del panty Me tuve que suscribir Me hice fan cuando la vi Tú me pones bien bellaco saca lo mejor de mí Imposible que no me fuera a enviciar cuando le di Baby la playboy tiene que hacerte un día Y baila que te quiero ver El panty channel Y a que huele esa cremita más que quinta en tu piel Tú tienes todos los juguetes de la red del poder Y ese culo es el final Todo el mundo lo quiere ver Y tú a mí me tienes loco Casi ni ahí duermo Estoy seguro que ese polvo ser eterno Mándame lo que chon que yo pago más por vernos Y si tú eres la diabla llévame pa' tu infierno Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Ya no le importa qué dirán Ella solamente quiere generar Puso ese culo y ese tonto a facturar Agregale en el OnlyFans La baby envía dos mil pesos en un champán Ey, y ella sabe lo que va a pasar Yo le gasto todos los chavos semanal Dijo, J.C.O. tú me vas a costear La presión Yo quisiera darle todos los fines de semana Levarla de vacaciones a una villa en Punta Cana Pero ella cobra y tiene una actitud que a veces rara Por par de pesos te lo para y no le ves la cara Súbete mami, te ves criminal Ahora tócate mami, que yo me voy a tocar Me tiene loquito viendo todo hasta el final Pero por eso me cobra una cota mensual A veces no sube nada y me saca de Kiss Belle, ese culito se convirtió en mi bici En bici Pa' darte claro, ella no tiene desperdicio Por eso todos los meses sin pensarlo yo la oficio OnlyFans, OnlyOne y se mudó pa' San Juan Hay un par de rascabichos que pagan y no le dan La quieren, la desean, no saben ni dónde están Ese culo es mi hijo de puta, dejen el afán Me existe un cabrón que la distraiga y el que trate de tocarle Ella misma se presta pa' que el ratón caiga Conmigo desnuda siempre baila Marihuana, tráila, que te voy a hacer volar como una gaila De hotel en hotel, deportado de los placeres Sigues ascendiendo los niveles Siguela en el OnlyFans Que ella es la más dura de ese clan Y en un culo cabrón le pagan pero no le dan Fue una mile semanal Tiene un talento bien cabrón pa' tentar Haciendo chavos directo del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando chingamos siempre se quiere grabar El CH Premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar No es lo que tiene lo bien que lo sabe usar No es lo mismo el contenido del Instagram Explícita depende quién le pague más Yo no la celo ni pienso en el que dirán Fronteo con ella y la baby se luce más Por los aires se toca pa'l que pague la cuota Se graba en su nota y de frente ni se nota Que la de los videos moviendo esa nalgotas En Instagram una y en OnlyOtra No llama pero me te deja Pa' que la vea con chavos le frontea Tú estás loco sin idea Sin saber que nos vamos de viaje Y con eso costea Por mujeres no pelea Ella las desea Todas terminan en casa Bella que ando fumando melaza Papi, soy orgullosa de su raza Yeah, factura y no sale de plaza Y en la cámara se desplaza Yeah, y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Yeah, tú sigue haciendo lo que estás haciendo mi amor Que, que estás ganando el dinero honradamente Muy bien, tú es de parte de las ovejas negras El John King baby, John Martino Me siguen o no me siguen todavía, no, broma. Asim, Lama Frizen, Joey Santana, Bray, Shish, Brrrea. Pa' ti no dejan la cara.